¿Sabías que con Twitter Media Studio puedes crear tuit de vídeos que añadan un título, una descripción y enlaces externos para ampliar la información? Si no lo sabías, entonces este es tu vídeo. ¡Comenzamos! Bien, muy buenas de nuevo y bienvenido o bienvenida a mi canal de YouTube. Mi nombre es Carlos López Martínez y soy especialista en la gestión de redes sociales aplicadas al ámbito deportivo. Y en este vídeo te voy a mostrar cómo puedes crear tuit de vídeos que aporten más valor a tu audiencia y sean mucho más atractivos que un simple tuit. Si deseas saber cómo hacerlo, ahora sí, bajamos al escritorio del ordenador y ¡comenzamos! Bien, pues una vez en el escritorio, lo primero que quiero que veas es cómo queda una publicación cuando se trabaja con Media Studio. Aquí vemos un tuit donde incluye un texto, pero como algo diferenciador, dentro del vídeo, si pasamos el cursor por encima, aparece esto, que es una opción para poder clicar e ir a un link que nosotros, a un link externo que nosotros decidamos. En este caso es un vídeo de YouTube, pero podría ser un artículo de nuestra web para que la gente profundice más sobre el tema del que se está hablando en este vídeo. Si entramos en el tuit, vemos que aparte del enlace a YouTube, nos añade un título y una descripción. Esto lo tenemos que crear nosotros desde Media Studio y es lo que te voy a enseñar a hacer en un momento. Pero, si nosotros no trabajamos con Media Studio, sino que simplemente subimos un vídeo desde nuestro móvil o subimos el vídeo desde una herramienta de terceros, como te voy a enseñar ahora mismo, salgo otra vez a mi timeline y voy a buscar ese mismo vídeo compartido hace dos o tres semanas. Bien, pues aquí lo tendrías donde yo aquí puse un texto y el enlace lo puse aquí fuera, porque yo lo estaba enviando desde una herramienta que si ahora entramos aquí dentro, nos dice que es Metricool. Te voy a dejar un vídeo a esta herramienta donde te enseño cosas también interesantes. Te lo dejo en la descripción del vídeo, en el comentario fijado, incluso por aquí arriba. Bien, como te digo, si nosotros compartimos un vídeo desde una herramienta de terceros, no nos va a permitir, por ejemplo, añadir este enlace que aparecía antes del vídeo, ni ningún título ni descripción debajo de la tarjeta. Entonces, aprovechando que vamos a lanzar un tuit y que la gente tiene un nivel de retentiva, pues cada vez menor, lo interesante es aportar el mayor número de información en el menor espacio posible. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues lo importante es tener Media Studio. En caso de que no tengas Media Studio, cuando vayas aquí al apartado de más opciones, todo esto lo estoy hablando desde el PC, aunque desde el móvil vas a poder ver cómo también se ve diferente y vas a tener el enlace para que la gente haga clic dentro del vídeo. Pero esto de Media Studio solo te va a aparecer en el PC. Entonces, en caso de que no lo tengas, me puedes escribir un mensaje privado vía Twitter y yo te daré acceso para que te aparezca esto de Media Studio. Si te está gustando este vídeo, te agradecería que me dieras un like. Una vez que entramos dentro de Media Studio, vemos que aquí nos aparece un desplegable, si pulsamos, que nos da la opción de dividir los diferentes tuits que hemos lanzado, pues agrupándolos en GIF, imágenes, vídeos... Entonces, en este caso, voy a pulsar vídeos y vemos todos los que hemos ido subiendo a lo largo del tiempo. Estos son los que hemos subido desde nuestro móvil o desde herramientas de terceros. Se han almacenado aquí. Entonces, si nosotros pinchamos en este vídeo, por ejemplo, aquí nos dice los tuits que hemos lanzado con este vídeo. Si nosotros pinchamos aquí, nos lleva directamente al vídeo. Como ves, es un tuit donde yo puse un texto y el enlace al vídeo lo puse fuera. Entonces, lo que quiero hacer ahora es meterlo dentro y darle una descripción y un título. Entonces, volvemos otra vez a Media Studio y aquí dentro nos iríamos al apartado de configuración. Fíjate que cuando he dado clic a ese enlace, me dice que tengo una visualización más. Esto también para que veas que puedes ver un poco información analítica gracias a Media Studio. Bueno, nos vamos a configuración y aquí es donde añadiremos el título, la descripción y el enlace. Te voy a mostrar cómo. Yo ya tengo un título copiado, pero simplemente lo voy a pegar aquí. Con la descripción voy a hacer lo mismo. Aquí ves que se van guardando correctamente los cambios que hacemos. Pego la descripción. Y por último, pego el enlace que yo quiero vincular, que en este caso es un vídeo de YouTube. Y tengo dos opciones. Visitar sitio, que eso podría ser si enlazamos nuestra página web o una página web de terceros. O observar ahora. Entonces, yo le pongo esto, eso, observar ahora. También puedes añadir, si quieres, una categoría al vídeo en el que estés trabajando. Entonces, como esto habla de temas de marketing, puedo meterlo en la categoría de creadores digitales. Vale, le doy aquí. Y ahora, una vez que ya lo tenemos, podemos darle a tuitear directamente. Incluso, puedes cambiar la miniatura. O sea, esta imagen ya que se ve fija, le podrías cambiar por otra que tú tengas predeterminada. Pero bueno, le voy a dar a tuitear. Aquí puedes ver cómo va a quedar el tuit con el vídeo, el título y la descripción. Y aquí añadimos el texto que deseemos. Y le podemos dar a tuitear directamente o programar. Como esta es otra de las características que nos da Media Studio, vamos a aprovecharla. Entonces, le voy a decir que lo voy a programar a una hora en la que pienso que pueda haber más público conectado que a las 12 de la mañana, más o menos que es ahora. Y lo voy a poner a las 3 de la tarde. Aquí me dice que no podemos y es porque tenemos que poner 03 PM. Ya lo tenemos. Europa, Madrid, le doy a guardar. Aquí me aparece el día que va a ser publicado y la hora. Le digo hecho. Y listo. Podemos dar aquí a ver programación. Y nos muestra el tuit que se va a lanzar, el día y la hora. Y ya está. Y una vez que se publique, lo vas a ver como te he mostrado al comienzo de este vídeo. Como lo mismo hay gente que me pregunta cómo es esto de la miniatura, te lo voy a mostrar. Le damos a cambiar miniatura. Y nos da la opción en este vídeo que dura 8 segundos, pues de parar la imagen donde queramos y escogemos el fotograma. Incluso puede saltar de cuadro a cuadro. A veces esto no funciona correctamente. Así que mejor darle a la reproducción, pausarlo y dar a escoger. O nos deja subir una imagen que nosotros tengamos preparada. Entonces le damos a subir y yo tengo este preparado. Que es una imagen de 1280 x 720. Le damos a abrir. Y listo. Ya lo tendríamos. Ya se ha guardado la operación correctamente. Entonces este vídeo ya lo tenemos así. Si nosotros quisiéramos volver a crear un tuit en el futuro utilizando este vídeo, simplemente tendríamos que pinchar aquí. Y nos aparecería otra vez el tarjetón tal y como lo tenemos configurado. Ponemos el texto que deseemos. Programamos o tuiteamos en el momento. Y poco más. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Recuerda dar un like si te ha gustado. Dejarme un comentario si tienes alguna duda o simplemente deseas valorar este vídeo. Suscribirte a mi canal e importante darle a la campanita para recibir futuras notificaciones. Y a continuación te dejo otro vídeo especialmente recomendado para ti. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!